La programación de este fin de semana del fútbol de la Primera C, donde intervienen 10 equipos y clasifican 4. Este fin de semana se juega la fecha número 13 del fútbol de la categoría C con los siguientes encuentros. 9 de julio, Asociación Deportiva La Sabana enfrenta al Corners Fútbol Club, Estudiantes Fútbol Club vs. Deportivo Tumaco FC. Boca Juniors Nariño enfrenta a Atlético Nariño. Real Falcón Pasto recibe a Wil Nariño Fútbol Club y Club Deportivo Elite FC se enfrenta a Unión Pacífico Sur. La Asociación Deportiva La Sabana es el actual líder con 25 unidades, seguidos de Unión Pacífico Sur con 24 y Deportivo Tumaco con 23 en la tercera casilla.